Nos conocimos campesinos jugando entre las cacas de las vacas Soñábamos con salvar a la humanidad Huambras embalados cuestionando toda autoridad Descubrimos el rock and roll mientras comíamos chapo y pírol Fuimos septaedros en un mundo cuadrado Lo único que importa es que aún caminan a mi lado ¿Dónde están ahora los muchachos? Unos de punto en blanco, otros de eternos mamarrachos El más mestizo linaje, mis compañeros de viaje El chico Morsa se hizo albañil, aunque ruega que le llamen ingeniero civil Los únicos que quedan por aquí son el soda, el cinch, el timán y el chapulín El suco de Iguachi se giró la planeta, se dice que convive con un chino karateka El millito ya se reprodujo, ahora conduce un Cadillac de lujo Huambras de mierda quemamos bosques enteros, por eso mi hermano echado se hizo bombero Los gemelos, herrera, vinuesa, son magnates, pero mantuvieron en la tierra el mate ¿Dónde están ahora los muchachos? Unos de punto en blanco, otros de eternos mamarrachos Como hermanos nos puteamos, como hermanos nos perdonamos Bebíamos leche de vaca niñada, de la umbra a la boca recién ordeñada Llevábamos siempre bien cargadas las pilas, respirábamos pura clorofila Inocentes pandilleros de algodón, nos creíamos linchas con estrellas de cartón Uno para todos y todos para uno, porque seguimos siendo solo uno ¡Uno! El más mestizo de los linajes Somos las ovejas negras, somos la excepción a la regla El niño, el lobo, el mudo, vivo, el machi y el chicano ¿Dónde están ahora mis hermanos? Es así, puede eso en Pakistán Si los llamo, sé que vendrán Para ellos esta canción Los llevo siempre en el corazón Los llevo siempre en el corazón Juan no se traen Danca Caio La Lía Gracias.